Semana noche, ¿no es cierto? Y ahora no tenes semana noche. Ahora ten que trabajar en estilo de intentar hacer un show de comprensión, ¿entiendes? Por eso digo que yo estaba sorprendido. No voy a mentir, parecía un time que, del gesto que yo quiero llorar, llevara seis meses de trabajo, ¿entiendes? Y si yo podía hablar más, yo soy un genio, los jugadores comprendieron el jeito que yo quiero llorar y el mérito de ellos, ¿no? Me sorprendí gratamente otra vez, ¿no? Ahora me gustaría poder poner más gasolina, ¿no es cierto? ¿entiendes lo que quiero hablar? Para sustentar mucho más minutos el gesto, ¿entiendes? Yo creo que si no acontecía la expulsión, podríamos haber sustentado los 90 minutos porque al tener mucho la bola, no tiene tanto desgaste físico, ¿entiendes? Y al fraccionar ante la perda, creo que es justo porque quiero tener la bola de vuelta. Y bueno, sí, ahí es que estábamos hablando, compañeros, 80% en 12 en el primer tiempo, no sé cuánto tuvimos, pero... Hayos que hasta tuvimos la bola más un segundo tiempo con 10. Y bueno, intentamos ir a buscar, con 10 y todo intentamos ir a buscar un show, pero bueno, tenemos que continuar trabajando y ten que continuar dando cierto y más minutos o que queremos llevar. No sé, qué... no sé qué... cuál es la cabeza, qué piensas, o qué piensas, lo que quieren hablar de ti. Pero en el primer tiempo es lo que yo quiero jugar y seguramente, como fue el compañero, es lo que quiere ver la gente y ustedes desde fuera, ¿no? pero bueno, en el tiempo y el trabajo vamos a poder sustentar mucho más minutos que mostramos y sí, tenemos cosas para corregir, como hablamos, más finalizaciones, más presencia en área pero para tan pocos días, para una semana de trabajo, que esté tan cierto de tener la bola de generar, de circulación, de líneas altas, es difícil para que hay muchas cosas positivas cuando pierde pero hay, para mí las hay, ¿entiendes? pero claro, quiero ganar y son cinco shows donde siento que son parte, ¿entiendes? de un grupo, no digo, hace dos shows no, no, yo soy también parte de esos cinco shows y bueno, vamos a trabajar y el tiempo que necesitamos quizás no está, pero quiero, tengo mucha confianza, tengo confianza con el grupo y con la predisposición que venía hablando anteriormente y con que podemos mejorar ainda con el tiempo, dentro de tu idea que tienes de jugar con tres meias ali atrás de los dos atacantes, hoy la torcida se irritó un poco con los dos jugadores que juegan abiertos ahí, ¿no? el Vanderson y el TPN, en el segundo tiempo tu utilizó el Brunenrique, también colocando ahí, también Mauricio, yo te pregunto, estos dos jugadores, ¿es pueden ser titulares en los próximos juegos, o hasta en un juego contra el Monumental? ¿Y es posible el Brunenrique jugar junto con el Arantes? Hoy el Brunenrique entró en un lugar para el Arantes. Bueno, todo, todo tiene que tener un equilibrio, aquí, por reclamación con cualquier jugador, mira, en dos juegos, no sé, conoce un fútbol, y es un trabajo para que los jugadores de la mejor forma, ahora vamos a estar, sí, estamos hablando de dos jugadores que voltaron de esta más jugada, entonces, bueno, ya esto que queremos jugar es bonito para el lado de fuera, más para estar adentro, precisa también un trabajo y un ritmo, de sustentar un ritmo, ¿entiendes?, y vos recién estás integrando, vos 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 estás decís, son dos, que vos se nombra, son dos jugadores, uno va a falar de a quién están cobrando, ¿no?, es todo un punto y un centro, y a yo, que por el primer tiempo no estamos cobrando para ninguém, cuando no lo ganan, es difícil, pero bueno, yo preciso del grupo todo, y vos a trabajar con todo por igual, y vos a intentar trabajar, claro que, hay gente que, por lo nombre que vos separó, que está vueltando, precisa de entreno, ¿no es cierto?, y todos precisamos de entreno para ir entendiendo más, yo preciso jogo o entreno para ir conociendo a cada uno, solo, solo con los entreno no puedes sacar toda la conclusión, también con los jugadores, y seguramente la mayor conclusión salga con los jugadores, ¿no?, pero bueno, eso es lo que puedo reparar, y hablar que hay mucha calidad dentro del grupo, y que vamos a jugar bien y vamos a ganar, eso estoy seguro. ¿Por qué, eh, eh, usted habló aquí que, que nosotros necesitamos hacer más gols, pero también tenemos que tener un equilibrio de no tomar gols, ¿no?, 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 ¿cómo hacer para no tener esa desatención, por ejemplo, Bueno, eso sí, todas las situaciones que generamos y fisioterapia, tiro a la golería y salimos uno a uno en el primer tiempo. ¿Cómo explicar a veces el fútbol? Es difícil porque es lo que hablaba anteriormente, cuando la racha viene torcida, todas las cosas tienen, torcida no por el muerto de sucede, sino que viene así. A veces acontece eso, en un jute hacen un gol y no tuvimos que generar cuantas situaciones para hacerlo. Pero bueno, ten que tener un convencimiento de que a manera es esta, de generar muchas situaciones y todo troca, de un partido para el otro, todo troca, de repente ahora comienza a entrar y todo es más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!